Vale, era una criatura precolombina, llamada Piazza. A what got out of what now? It was an honest mistake. I was taking the liberty to experiment with some ticks we captured, and things got out of hand. Mr. Jesse, before you go all red and do that angry maniac thing you do, maybe we could consider it a great opportunity. You make it so hard to like you, Virg. I... You know that, right? Remember that fortuitous gauntlet malfunction that helped you and your father survive? Turns out that that malfunction is a simple override protocol. One you can now control thanks to, well, me. You're welcome. This better work, or there's going to be a gauntlet malfunction on your face. I ain't got time to be cleaning up every mess you nerds make. Please don't tell Dr. Blackwell about this. Mr. Renier? Well, in the sótano se han escapado un montón de bichos. No has dejado escapar este. Estaba haciendo experimentos con ellos y se le ha salido, se le ha ido de las manos. Y parece que podemos probar esto. Modo sobrecarga. Es lo que vimos antes cuando salvamos al padre. Púlsate para entrar en modo sobrecarga durante 7 segundos, el cual amplifica significativamente el daño infligido y reduce el daño recibido. En el modo sobrecarga solo se puede usar el guantelete y el fulminador sobrecargados para atacar y disparar. Asegúrate de que cada bala cuente. Pues venga, vamos a probar. Sí. De para activar el modo sobrecarga, venga. De para activar el daño infligido. ¿Ya? Qué rápido. Vale, pues ya sabemos cómo funciona. Bueno, ya lo habíamos hecho antes. No, ya lo habíamos hecho antes. Había encontrado un gran, antiguo cadáver en Baxter. ¿Tienes idea de que los ticos querían esconderse? Un poco. ¿Por qué no es un agente Blum allowing a alguien a ver a tu padre? Seguridad, doctor. Calico es el último trabajo en cel en el país, y nosotros queremos mantenerlo así. Eso significa cerrar un poco de la puerta. Bueno, así es. Pero yo soy un profesional medico y la cabeza de esta cel. Entonces una cadena de commandos no debería ser un problema para ti. No, señor. Vale, habla con Emilia Blackwell en su laboratorio. Que está arriba. Oh, there you are. Bueno, vamos a ir a las cosas que estamos aquí, ¿verdad? La criatura que encontré en el de los pasos esencialmente un agente de la cabeza. Un agente de sangre. Suas acides de la cabeza preventan la sangre de coagulación. Así que es como un contenedor viviendo? Precisamente. Además, según la análisis microscópica, la sangre dentro del lech es muy grande. No solo eso, no es como cualquier cosa que nunca hemos visto. Y Felicitas alimenta a su familiares. Tienes que aprender más sobre ese millón y cómo todo está conectado. El millón y cómo todo está conectado. El millón y cómo se construyó el millón y cómo se construyó el millón y cómo se construyó el millón. Vale, nueva misión. Trampa y cartón. En Baxter, Jesse y Vergil han encontrado otra pieza del rompecabezas. El puesto de avanzada de la zona había sufrido una incursión de vampiros que buscaban un antiguo monstruo descubierto por primera vez en las minas. El lugar estaba lleno de sortilegios y los agentes han logrado romper la ilusión gracias a un disruptor de sortilegios estacionarios. Vergil ha encontrado las bobinas que necesitaba para arreglar el fulminador, aunque el origen de las misteriosas criaturas sigue siendo un misterio. Con el fulminador operativo, ahora Jesse puede dirigirse al aserradero Macallum y encontrar las respuestas que necesita para descubrir el plan de Felicity. Uy, al final me faltó, ves, claro. La parte que me faltó seguro que estaba todo esto. Tengo un mal presentimiento. ¿Cuándo no? Vale, el sortilegio tiene que estar cerca. Hay que encontrarlo. Ahí. Y está ahí. Y tan cerca. Y tan cerca. Encuentra y destruye los sellos del sortilegio para romper la ilusión. Esto debe serlo. La fuente. Vale, yo creo que por este lado... No, por aquí ya nada más. No, es que creo que no voy a poder volver. No, voy a poder volver. No, voy a poder volver. Vale, estos bichos explotan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, los bichos que explotan! Este se llama devastador infectado Las cabezas con tentáculos de estas mutaciones están llenas de líquidos corrosivos Cuando están en peligro, su temperatura corporal aumenta hasta que explotan Por eso los agentes los empezaron a llamar petardos o bombas La intención original de esta obscena creación era propagar su infección vampírica por todas partes Pero la mezcla de su interior no puede sobrevivir a las temperaturas extremas que producen este aterrador ser Diario de Felicity, Udo Padre, creo que hay otra bestia ancestral que podemos usar contra nuestros enemigos Su sangre es más primitiva, más pura Diría que su nacimiento data de la época precolonial Es lo que nos conecta a todos La fuente de todo el poder reside en la sangre La sangre, la sangre, la sangre y estos malos crímenes de nuevo Vale, quizá haya una o dos fuentes más Yo veo una aquí Que sube hasta arriba Pero, ¿cómo llegar hasta allí? No tenía que haber bajado, ¿no? No, es por aquí Ay, ay, ay No tenía que haber bajado, ¿no? No tenía que haber bajado, ¿no? No tenía que haber bajado, ¿no? Si no tenía que haber bajado Oh, no tengo nada No tenía que haber bajado, ¿no? a ver quiero quitarme de encima antes a los pesados estos y ahora voy a por estos tres y ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, podemos subir aquí o ir para allá, supongo que por ahí sigue el camino principal. ¡Gracias! 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 Andalusia spent thousands to take possession of this shithole, but it looks abandoned. Esta machine has not been used for ages. I saw something fishy here. I hope the answer is hidden behind that glamour. Pues se gastaron mucho dinero en conseguir este sitio y luego no lo usaron. Así que algo raro pasa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ilusión del aserradero ¿Y cómo se vuelve? ¿Por aquí? Sí Investiga el foso Pero eso no suena bien Así que algo chungo va a haber ahí Y me acaban de dar Una de esas Super salud Así que algo chungo tiene que haber ¿Qué es eso que está ahí? ¡Ah, venga! Lanzar enemigos normales contra enemigos grandes Mediante cañonazo resulta muy efectivo Eso ya lo hicimos antes ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver cómo llegamos ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, más sanguijuelas. Así que vamos por buen camino. En mi sangre, podemos crear una progenía perfecta, conectada con mi voluntad y ambición. Tu trabajo de vida será completo. Todos verán que teníamos derecho a actuar ahora. Si no puedes cambiar a la gente, cambia el mundo y los forzcan a adaptarse. Diario de Felicity 2 La he encontrado, padre. El bosque florece al deleitarse con su sangre. Es tal y como lo describiste. Antigua, única, pura. Es el elemento que nos faltaba para acelerar la conversión. Al combinarla con mi sangre, crearemos una progenie perfecta, vinculada a mi voluntad y ambición. La obra de toda tu vida, completada. Ahora, todos verán que hemos hecho bien en actuar. Si no puedes cambiar a las personas, cambia el mundo. Y obligalas a adaptarse. ¿Puedo ir por ahí? Pero también por ahí. Vale. El de... Ah, no. Creía que era que me estaba esperando el de siempre ahí. Creo que por aquí va a estar... No estoy seguro. Es que no me quiero perder nada. ¿Y si luego no puedo volver? Vale, venga, voy a ver. ¿Y ese de dónde ha salido? Pues mira. Un poco de vida. Esferas explosivas. Aquí. Las recargas pueden dispararse con el rifle o la ballesta para causar una explosión que daña a los enemigos cercanos. No está mal. Por ahí hubiera bajado si hubiera ido por el otro lado. Así que todo... Todo llega al mismo sitio al final. Vale, creo que el camino es por aquí. ¡Tienes aspectos para que sacarmos la途hmm. ¡Mátenos! 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 O no Vale, ya no sé cuál es el camino principal No sube Era para bajar, no para subir Te sube, te sube desde ahí No sube Ahora tengo dos puntos Dos puntos y Nivel 7, así que se ha De aquí nada No, no se ha activado nada O este, réplica No, no se ha activado nada No, no se ha activado nada El camino es por aquí Así que el puente que estaba allí A ver a dónde da No, no se ha activado nada No, no se ha activado nada Qué raro que no haya nada por aquí Ah, mira Al mismo sitio Pero no hay nada Qué raro No, no se ha activado nada por aquí 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 Vale Vale, no se supone que cuando se ríe Es que hay cerca Otra de las notas de Felicity Pues no la veo Otra bestia ancestral Y es enorme Pues sí que es enorme No parece llevar muerto mucho tiempo O sea que estaba viva hace poco ¿La matarían las sanguijuelas estas que lleva pegadas? Menudo diente A trip into its guts Great No, no se ha activado quedado ¡Gracias! ¡No! Aquí no hay nada, así que seguimos. ¡Qué peste! Claro, si el bicho está podrido y está lleno de sangrijuela. ¡El parasitario! Vale, ya veo cómo va esto. ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Este no va a estar nada fácil Vale, uno menos Y algo de vida Mierda, mierda, mierda Me están dando toda la roca Y ahora me ataque a este también ¿Qué es esto? Bichos que explotan, vale Genial ¡Suscríbete! 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 Ah, mejor Ah, mejor Vale, creo que falta otra vez más Las rocas otra vez Ahora todo junto no puede ser Qué locura Ya está aquí Imposible Uf Uf, qué pasada Vale, a ver Se me ha olvidado usar otra vez No me acuerdo cómo se llama El que lo deja todo Paralizado No me ha olvidado 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 También podría usar el fuego Que no lo probaba No me ha olvidado ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. La gente va dejando dinero por ahí. Vale, ya estamos al final. Uf, me faltaron dos objetos. Serían dos cartas. Y tres bolsas de dinero. Farmacón. Por lo visto, el arcerradero ocultaba otra criatura monstruosa cuya existencia se describía en las leyendas precolombinas. Al parecer, Felicity está usando su sangre para crear un brebaje que puede convertir a los humanos en bestias descelebradas que sigan todas sus instrucciones. Antes de que Jesse pueda hacer nada con esa información, su padre despierta del coma y ataca a Vergil en un arrebato irrefrenable, lo que causa estragos en Cálico. Yo creo que me estoy adelantando porque eso lo veremos ahora. Pero bueno, ya que estoy, pues ahora todos saben que está empezando a convertirse. Emilia quiere acabar con el sufrimiento de William para siempre, pero Jesse insiste en darle a Edgar la oportunidad de salvarlo con su misterioso remedio. Emilia cede y permite a Jesse seguir a Edgar a las ciénagas de Mauperas, con el fin de ayudarlo a buscar los ingredientes que necesita. No obstante, ella insiste en sedar y encerrar a William en la sala de interrogatorios. Donde puede atarlo a una silla eléctrica por si se despierta de nuevo y quiere causar más estrago. El vigilante está durmiendo. Pues sí que está vigilando bien. No se despierta con el ruido, ¿eh? ¿Está durmiendo? No, no está durmiendo. Al menos tiene los ojos abiertos, pero parece que está durmiendo, ¿eh? Establecimiento del puesto de avanzada de Calico. Boletín interno del instituto. Del instituto. El final del año 1873 marca el establecimiento de otro puesto de avanzada de instituto. La ciudad de Calico se une a nuestras filas como la sexta célula del oeste montañoso. Este puesto de avanzada recién fundado cubre un gran agujero en la infraestructura de seguridad del instituto. Y a pesar de su pequeño tamaño, esperamos que pueda valerse por sí mismo a finales del próximo trimestre. El director William Rentier nombró líder de esa célula a la doctora Emilia Blackwell. Y esto era para restablecer todas las mejoras y volver a comprarlas otra vez. ¿Alguien? ¿Alguien o conocido de un monstruo colosal con un bosque creado en su back? Porque tengo algunas pruebas. ¿Alguien? 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 Evaluó el estado de William Rentier. A ver qué le pasa al padre. Se ha despertado. Vamos a terminar matando al padre, ya verá. Arriba, arriba. ¿Por dónde? Por aquí. Señor, ¿qué puede pasar en la derecha? Dene Richie, Davis. Abre! ¡Que tallera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Please! ¡We're all in the same team, remember? Only when it suits him. How about finally telling me where Edgar went. He's in Moripaw, searching for the plant to make the regen compound. The regen compound? Now you're wasting what little resources we have left chasing a fairy tale. Listen, Mr. Grifner's an experienced agent. If he didn't have faith in his mission, he wouldn't bother. Estamos en la guerra, doctor. ¿Quién es más que salga, si no el líder del instituto? Y en el largo plazo, podría ayudar a todos si la cosa, de alguna cosa, realmente funciona. Ya tienes hasta mañana mañana. En el momento, tu padre estará restriendo y colocado a la supervisión de la hora de la hora de la hora. Bien, voy a sacar Edgar de esos espacios. Y si vuelvo con esa planta y aún veo esa arma en tu mano, vas a demostrar que sabes cómo usarla. Vamos a buscar a Edgar a la ciénaga. Y a buscar la cura para el padre. ¿Por qué? ¿Por qué te metas con el cuento de este pombón océano? El que los científicos de la planta no encontraron algo, no significa que no hay algo allí. En la vez, ¿verdad de que tú te compras? No. Tenemos un hábito en Calico de hacer que lo imposible suceda, doctor. Me fijé el gauntlet de Mr. Jesse, lo ha hecho incluso mejor. Scott ha encontrado el mejor lead que tenemos con esos leeches. Si alguien puede hacer ese compound work, es tú. Encuentra Edgar Grefgnor. Y en los pasos de Edgar. Y porque es un poco laberíntico. Ojalá tuviera un mapa. ¿Dónde vienen? ¿No vienen? Ahí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, Ballesta Rentier Una de las armas de precisión más exóticas Aunque tiene mucho estilo El instituto solo la ha usado en contadas ocasiones Fue ideada para permitir Tanto disparos únicos como fuego continuo Vale, pues puedo cambiar Ballesta A ver Esto es fuego Vale Puedo cambiar entre Rifle Y Ballesta No sé para qué quiero tantas armas A ver, ¿cómo llego hasta aquí arriba? Ah, por aquí Vale, o sea que puedo atravesar Ciertas zonas Pues tiene que ser por aquí Uno para equivar la Ballesta ¿Para qué? ¿Por qué quiero...? ¿Qué tiene de especial la Ballesta? Es que es más lenta que el Rifle Y no parece que haga más daño La única diferencia es esta ¿Qué puedo hacer esto? No? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡SH calle el corazón! ¡Nos estamos listos! ¡No! ¡Lo van a bajar! ¡No! 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 ¡Bien! ¡No! 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 en ráfaga y que es más potente que el que el rifle pero no sé el rifle me gusta venga es es ¡Suscríbete al canal! No, no, no. El fuego aquí no. No, no, 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 no. Ahí hay una caja. No sé si se me ha olvidado o es que no he llegado ahí todavía. Me da a mí que este es el camino correcto, así que voy a mirar a ver lo que hay por el otro lado. No, 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 no. Vale, por ahí es por ahí es donde llegué y ya está. No, 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 no. ¡Arañas! ¡Arañas! Ya empezamos con las arañas. Cúrate las arañas gigantes. Odio las arañas, dice. ¿Se pueden quemar? No, no, las arañas están de fondo, están solo de adorno. ¡Arañas! 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 ¡Suscríbete! Orquídea de la vida. Esta es la planta que estamos buscando. Retorcida y cubierta de espinas. Solo crece en las marismas. Hay marcas de dientes. La han dejado seca. ¿Por qué? ¿Hay algún ser desesperado en busca de una cura? Ahora ya no me vale. Pues ya no nos vale esa planta. Hay que buscar otra. Supongo que será la guarida de la araña. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé lo que ha pasado. Y esta es la araña, supongo. ¿Y eso? ¿Y todo eso? ¡Ah! 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 ¡Ah, le fallé! ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡Eso era lo que yo quería! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Se quedó ahora! ¡Está ahí! ¡No! ¡Uf! No sé cómo he podido escapar de ahí. No, pero de ahí no. No debería ser tan difícil, en teoría. Vale, ya no puedo hacer lo de... ...la tela de araña. No. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué de darle un par de disparos más? ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya este XL! A ver, a ver que tenemos por aquí ballesta xl el cargador ampliado de la ballesta dispone de dos virotes adicionales y de aquí llamas a chorro gracias al fusible mejorado el calcinador ahora escupe fuego un 30% más lejos ni la ballesta la estoy usando y el lanzallamas tampoco lo estoy usando para atacar así que no me sirve de mucho hay aquí y patata gracias a este módulo de energía más eficiente el efecto de la vara incapacitable ahora dura un 20% más este sí está bien y si lo voy a comprar tengo que ir por ahí nueva historia claro acechador los sanguis sud crearon a los acechadores para rastrear objetivos específicos se sabe poco sobre biología ya que todavía no se ha podido capturar ni diseccionar a uno con vida existe la teoría de que el resultado es el resultado son el resultado de una combinación simbiótica entre un animal y una y un arácnido este parece una mezcla entre araña y lobo una cosa es segura los acechadores no se comen a su presa sino que la atrapan y la entregan viva a quien quiera que los enviara tras su objetivo vale parece que no hay nada más por ahí es por donde vine y me tengo que ir por aquí bueno vamos a ver vamos a los factos blum researched vampiric legends a lot of myths and hoo-ha about some sort of plan one that could allegedly reverse the process of the change it's considered a front of the purity of the royal blood ominous but can it work from a biological point of view now and then some of those legends contain a grain of truth an endemic species like this may have peculiar properties if researched properly some cell mutations but i don't know imagine how many people we could save if you needed work look i'm not a miracle worker virtual but i'll give it my best shot investiga las ciénagas falta un cofre y dos objetos más casi lo matan por salvar la planta se está arriesgando mucho sigue los pasos de edgar vale otro de estos no 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 es hide por aquí por hoy ¡Suscríbete! Medio ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver, puedo... ¡Suscríbete! Hay dos caminas... ...por aquí... ...por aquí... ...bueno, me da a mí que este es el camino correcto, ¿no? Algo me ha hecho daño... ...no sé el qué... ...creo que he pisado el... ...el pantano... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ah, ya decía yo, ¿por dónde? ¡Gracias! ¡Ah, ahí! No puedo hacerlo sin una ropa Vale, eso indica un buen lugar para quedar una tirolina con la ballesta Primero encuentro una cuerda Vale, no sé a lo que se refiere A ver, la ballesta... Tengo que acercarme aquí, ¿no? Tengo que volver a bajar y encontrar una cuerda o algo así, no sé Ah, sí, sí, ya me está indicando dónde está Bien, ya tengo la cuerda No, no vuelvas a bajar No era eso Es un sitio tan estrecho Ahora Vale, tenemos por ahí Y por este otro lado Y yo creo que es por aquí el camino Así que vamos a ver qué es por este lado Nada más La super salud Eso significa que el enemigo grande está aquí Cada vez que hay un super salud de esta cerca Hay un jefe Llega a la iglesia Dice Gracias No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de espina, pues sí, algo chungo va a pasar, a ver, ¿puedo subir por aquí? Sí. Vale, se ha quedado atrapado dentro, espero que el agua no vuelva a subir. Quiero llegar hasta ese baúl. No. No. A ver. Ahora sí. Vale, solo hay una forma de salir de aquí. No, no estuve. No sé para qué sirven las pequeñas. A ver si yo hago esto. Vale, a ver. No salta. Claro, pero es que yo quiero llegar al otro lado. Quiero llegar hasta allí. Y no, quiero todavía, todavía no quiero entrar ahí, al templo. Vale, vamos a quitar. Parece que saltar no va a saltar. Yo pensaba que a lo mejor saltaba de una piedra a otra, pero no, eso no lo va a hacer. Entonces... Entonces... Voy a quitar esta pequeña de aquí. Y esa la puedo dejar ahí. No. Aquí. Y esta... Ahí. Creo que ahora sí puedo. Eh, pues no. Y no creo que se puedan empujar más, ¿no? No. Este es el tope. Vale, vamos a ver. Si empujo esta aquí. No, no se puede. Ah, espérate. Porque esta tiene un saliente. Vale. Vale, ya veo. Es que están desordenadas. No, 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 no. No, 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 no. No puedo. No puedo, ¿por qué? Ah, porque todavía está esta aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, a ver, los salientes se juntan, estos también se juntan y aquí también. Creo que ahora sí. Nueva ventaja desbloqueada. ¿Cuál? Esta. Cuando vaya a aparecer una recarga de salud aparece una de energía en su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué querría yo eso? No quiero eso. Yo prefiero la salud antes que la energía. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.